¡Feliz juernes! Aunque, aunque estoy grabando este vídeo el miércoles tarde noche y muy probablemente para cuando ustedes estén viendo este vídeo hoy jueves, yo estaré viajando. Cuando ustedes estén viendo este vídeo, yo estaré en la carretera y no vuelvo a casa hasta el domingo. Pero no quería dejar de hacer vídeo el jueves porque justo tenemos un evento muy muy importante que puede impactar tanto de manera positiva como de manera negativa al mercado cripto y son la aprobación de los ETFs de Ethereum. Entre el jueves y el viernes, dependiendo del horario de cada uno, vamos a tener esta decisión. El rumor es que parece que se van a aceptar, parece que se van a probar. Y en este vídeo vamos a hablar precisamente de altcoins. El mercado cripto excluyendo a Bitcoin está haciendo un movimiento muy muy interesante. El mercado cripto excluyendo a Bitcoin, como ya lo he comentado en vídeos anteriores, está donde tiene que estar. Y si vemos que rompe una zona, que les mostraré en el gráfico, podríamos empezar a hablar de que podríamos, no que el altseason vaya a arrancar ya, pero que podríamos estar empezando la fase 2. Ahora lo veremos de todos modos. Ustedes saben que para llegar a ese altseason, la primera fase es la de Bitcoin, la segunda es la de Ethereum y luego vendría lo que es ese altseason. Así que hablaremos sobre altcoins, les mostraré ese gráfico, el total 2. También miraremos lo que es Ethereum contra Bitcoin. Ethereum de momento todavía mostrando debilidad contra Bitcoin, pero desde que salieron estas noticias de la posible aprobación del ETF, hemos visto que Ethereum ha tenido un movimiento también al alza contra Bitcoin. Así que veremos qué niveles tiene que empezar a ganar y si finalmente, si finalmente estos ETFs son aprobados, esto podría ser el catalizador para que Ethereum empiece a ganar fuerza contra Bitcoin. Empecemos esa fase 2 y luego venga lo que es esa fase altseason. Así que muy interesante la información que les voy a enseñar en este vídeo. Quédense hasta el final, no se vayan y gente como siempre, like, like, me gusta, me gusta y por favor, si ustedes o el que esté viendo este vídeo y todavía no está suscrito, que se suscriba y activa la campanita de las notificaciones. No me enrollo más, ¡vamos allá! Y gente, antes de continuar con el vídeo, con la información, comentar que me he encontrado con este vídeo de Tomás Kralo. Tomás Kralo es un YouTube de habla inglesa con más de 460 mil suscriptores. En Instagram tiene más de un millón de seguidores y en este vídeo donde pone revelo mi apuesta de 10 millones de dólares, donde muestra un sitio web llamado eventhorizon.tech, que es este sitio web de aquí con una cuenta atrás. Supongo que se trata de algo interesante si este hombre está hablando sobre esto. No sé exactamente de qué se trata, pero bueno, parece interesante y además intrigante. De momento solo vemos esta cuenta atrás. El lanzamiento es el 25 de mayo a las 9 horas. Vuelvo y lo repito, de momento solo vemos una cuenta atrás. Sin embargo, aquí comenta que si nos convertimos en uno de los primeros usuarios de este proyecto y empezamos a coleccionar insignias, podría haber algunas recompensas o incluso algún airdrop en el futuro. No lo sabemos, es un misterio, pero Tomás, si quieren estar atentos, pues pinchan aquí y añaden al calendario lo que es esta cuenta atrás. La información que hay es poca. El proyecto sigue siendo un completo misterio. Solo tenemos enlaces a sus redes sociales donde, bueno, encontré puntos y razones por lo que este proyecto podría hacer algo a tener en cuenta. Y este proyecto tiene como objetivo global devolver la libertad a la gente en la industria de las criptomonedas, dar poder a los usuarios y devolver a las criptomonedas a sus ideas originales. Así que les dejo este link en la descripción del vídeo para que lo agreguen al calendario y también les animo a que le sigan en sus redes sociales Twitter, Instagram, Discord, Telegram, YouTube. En Twitter con más de 1.800 seguidores. En Discord con más de 1.100 miembros. Yo en este caso les voy a seguir. Aquí en Twitter no tengo Discord, pero si ustedes lo tienen, acepten la invitación. En Telegram también con más de 2.200 suscriptores. También me voy a unir a este canal y también les animo a que le sigan en su canal de YouTube. Ya sabemos que estos proyectos también, bueno, pueden venir acompañados de algún airdrop. Lo vimos con Optimism, lo vimos también con Arbitrum, lo vimos también con Ton. Así que por eso les animo a que le sigan en sus redes sociales para que estén pendientes por si hay algún airdrop y ustedes se pueden beneficiar de ello. Así que yo voy a estar pendiente. También les voy a mantener informados de lo que vaya ocurriendo con este proyecto. También les voy a ofrecer una visión detallada del proyecto cuando tenga más información. Así que permanezcan atentos a las novedades. Por eso síganles en sus redes sociales. Vamos a empezar por aquí. Este es un gráfico que, bueno, ya he venido hablando en vídeos anteriores y mirar que les quiero comentar con respecto a este gráfico. Para aquellos que lo quieran, no lo conozcan y lo quieran buscar, sencillamente buscan Total 2 y les va a aparecer aquí. Esta es la capitalización total de las cripto excluyendo a Bitcoin. Y ahora mismo estamos viendo movimientos muy similares que hemos visto en ciclos anteriores. Y este mercado es que está donde tiene que estar. Ni más ni menos. Está justo siguiendo un poco lo que es el movimiento. Ustedes ven que aquí tuvo un gran periodo de acumulación como lo vimos aquí en el 2019-2020 y también como lo vimos aquí en el 2015. Y luego rompe aquí el mercado cripto rompió la zona de resistencia, la zona de acumulación e inicia un movimiento al alza antes del halving. Como por ejemplo lo vimos aquí también en el 2016. Lo ven? Rompe el rango por la parte superior. Inicia un movimiento antes del halving y luego después del halving tiene consolida. Cae, consolida y luego inicia el movimiento al alza. Mirar, quedarse con esta vela de aquí. Y ahora van a ver por qué. Aquí en el 2019, aunque también vimos un movimiento parecido, es verdad que aquí este mercado rompió los máximos anteriores después del halving. No antes del halving, como lo hizo aquí en el 2024 y como lo hizo aquí en el 2016. Con lo que este ciclo de momento se va apareciendo un poco más a lo que es el ciclo del 2015-2016. Sin embargo, sin embargo, mirar estos dos movimientos. Una vez el mercado cripto rompe lo que es el rango por la parte superior, tiene ese movimiento al alza, tiene una caída y consolida. También lo hizo en este movimiento de aquí. Usted ven que rompe el rango por la parte superior, sube, cae y consolida. Y es lo que está haciendo ahora mismo las cripto. Rompe el rango, sube, cae, consolida. Después del halving, después de el halving. Y ahora mismo, mirar esta vela semanal. Esto es un gráfico semanal. Mirar el movimiento que está haciendo. Con lo que aquí, lo que tenemos que empezar a ver para pensar que esto y que el mercado cripto, excluyendo a Bitcoin, va a empezar a subir, es que empiece a romper estos máximos anteriores. Una vez el mercado cripto, excluyendo a Bitcoin, la capitalización de este mercado, empiece a romper estos máximos. Esa va a ser una confirmación de que vamos a tener y que las cripto, las altcoins pueden también seguir y empezar a tener movimientos al alza importantes. Como por ejemplo, mirar aquí también cómo sube, mirar cómo cae, consolida y mirar la zona de resistencia. Y mirar cómo aquí empieza a romper, rompe y a partir de ahí gran movimiento al alza. Y mirar aquí en el 2016, prácticamente lo mismo. Sube después del halving, cae, consolida y mirar aquí zona de resistencia, rompimiento de el máximo marcado anteriormente. Y a partir de ahí, mirar cómo también explosión en el mercado, en la capitalización de las cripto, excluyendo a Bitcoin. Con lo que este es el movimiento, este es el movimiento que tenemos que empezar a ver aquí. Y una vez veamos ese movimiento, una vez veamos que este mercado empieza a romper estos máximos anteriores, podemos empezar a pensar que vamos a tener un movimiento al alza importante para lo que son las cripto. Y con respecto a Ethereum contra Bitcoin, Ethereum ha estado demostrando debilidad durante estas últimas semanas. Mirar aquí Ethereum, incluso intentando romper esta zona de soporte. Justo esta semana hemos visto un rebote una vez más metiéndose por dentro del rango importante que Ethereum contra Bitcoin siga dentro de este rango. Pero mirar cómo, gracias al rumor de estos ETFs, Ethereum ha tenido un movimiento al alza una vez más, otra vez por dentro del rango. Y vamos a ver si Ethereum repite el mismo movimiento que les he estado explicando con Bitcoin y según este esquema de acumulación. Que este sea el Spring de este movimiento, como lo vimos con Bitcoin en esta zona de aquí, vale que Ethereum empiece a repetir este movimiento, que no vuelva a perder esta zona de soporte, que a partir de aquí inicie un movimiento al alza con respecto a Bitcoin, que tengamos ese Spring, podemos tener retrocesos, pero que vayamos viendo este movimiento y sobre todo, gente, sobre todo, que empiece a ganar esta línea de tendencia bajista. Esa podría empezar a ser una primera confirmación de que Ethereum puede empezar a ganar valor contra Bitcoin. Ustedes ven que esta línea ha estado sirviendo de resistencia durante todo este movimiento desde prácticamente septiembre del 2022, con lo que una vez Ethereum rompa esta línea de tendencia bajista, esa podría empezar a ser una confirmación de que Ethereum podría empezar a subir con respecto a Bitcoin. Y precisamente, precisamente el catalizador de este movimiento podría ser esa aprobación de los ETFs el día jueves, día entre entre jueves y viernes. Si realmente y si finalmente se aprueban, podríamos ver que Ethereum empiece a ganarle terreno a Bitcoin e iniciar e iniciar esa segunda fase para el alt season, el camino del alt season. La primera fase es en la que estamos ahora mismo, la fase Bitcoin. Hemos visto dinero moviéndose hacia Bitcoin. Todavía no estamos viendo la fase 2, que es donde Ethereum empieza a superar a Bitcoin, con lo que si una vez más tenemos esa aprobación en los ETFs, podríamos empezar a ver que Ethereum empiece a superar a Bitcoin y luego tendríamos una fase 3 donde las monedas de gran capitalización, como por ejemplo Cardano, Solana, Link, todas estas monedas empiecen a tener movimientos al alza y luego si realmente tener ese alt season. ¿Y por qué están comentando que es muy viable y muy probable que la SEC finalmente apruebe estos ETFs? Mirar este artículo, Estados Unidos está a punto de aprobar los ETFs de Ether al contado. Según analistas, esperan que se produzca la autorización y la decisión que podría llegar hoy es miércoles, el día que estoy grabando este vídeo, mañana jueves, cuando ustedes estén viendo este vídeo, entre mañana, entre el jueves y el viernes. ¿Y por qué parece que ha habido ese cambio? Porque es verdad que también hace unas semanas se comentaba que muy probablemente la SEC no los iba a aprobar, pero ¿por qué ha habido ese cambio? Mirar, por un lado los analistas dan casi por hecho que la respuesta del organismo competente va a ser un sí. Por otro, el mercado ya lo está descontando con compras en Ether. Hemos visto también un gran movimiento al alza en Ethereum contra el dólar, que se revaloriza un 28% en la semana y cotiza sobre los 3.700 dólares en estos momentos. No sé ahora mismo a qué precio está Ether contra el dólar. Vamos a salir de dudas. Pues ahora mismo en 3.758 dólares. ¿Y por qué? ¿Por qué estos analistas están diciendo que se pueden aprobar? ¿Por qué ha habido ese cambio o ese supuesto cambio desde la SEC? Mirar, la SEC veía una traba clara, que estos ETFs permitirán el staking. Sin embargo, este punto, que es el que chirriaba a la SEC, pero gestores como ARK21Shares, Banek, Invesco Galaxy, Fidelity o Franklin Templeton han eliminado el staking de sus folletos y los ETFs serán como los de Bitcoin. Es decir, simplemente replicarán el precio del activo sin que puedan generar retornos extras por participar en el proceso de staking. Así que realmente la SEC en este punto, si estas personas o estos fondos están presentando un ETF de Ethereum igual igual al ETF de Bitcoin, la SEC realmente no tiene razones de por qué denegar ese ETF. Pero bueno, todos sabemos que la SEC tiene una guerra montada contra las cripto. Vamos a ver a la decisión. Es crucial el día jueves, viernes, qué decisión finalmente tengamos y si esa decisión es positiva, yo creo que esto al final puede ayudar a que este mercado alcista también siga con su movimiento al alza. Una desaprobación podría causar un efecto negativo en el mercado a corto plazo, pero incluso si no se aprueban estos ETFs, aunque veamos una corrección en el corto plazo, yo pienso que finalmente, independientemente de esto, vamos a seguir viendo movimientos al alza en Bitcoin. Pero mejor que mejor que los aprueben y vuelvo y lo repito, ese podría ser el catalizador para que finalmente Ethereum empiece a subir contra Bitcoin, empiece a ganar valor contra Bitcoin y finalmente entremos en esta fase 2 para luego ir a esa fase 3 e iniciar y tener ese alt season que muchas personas están deseando. Y ya para terminar, con respecto a Bitcoin, sería importante que esta vela semanal volviera a cerrar por encima del máximo histórico anterior. Estamos hablando de la zona de los 69 mil dólares. Eso sería una gran señal. Bitcoin ahora mismo sobre la zona de los 70 mil dólares y aquí tenemos lo que es la gran zona de resistencia que una vez Bitcoin rompa este nivel, to the moon, to the moon. Estamos hablando aproximadamente de la zona entre los 72 mil dólares y los 74 mil dólares para redondear que Bitcoin finalmente rompa el rango por la parte superior como lo hizo aquí en esta zona por allá en octubre del 2023. Ustedes ven también gran rango, mirar un rango larguísimo, incluso más largo que el que estamos teniendo ahora mismo, un gran rango de consolidación y finalmente mirar cómo rompe con una vela de rango amplio y a partir de ahí Bitcoin continuó con su movimiento alcista. Esto, algo como esto es lo que tenemos que ver en esta zona de aquí, que finalmente Bitcoin rompa el rango por la parte superior, que lo veamos con una vela de rango amplio acompañada de volumen y esa sería la confirmación de la continuación del movimiento al alza para Bitcoin. Es verdad que ahora mismo, a pesar de que estamos tocando o estemos testeando la parte alta del rango, seguimos igual, seguimos dentro de un rango, seguimos consolidando, pero ustedes ya saben lo que pienso yo, que para mí este movimiento es un movimiento donde Bitcoin ha mostrado fortaleza una vez más para venir a testear una vez más estos máximos anteriores, que tengamos ese triple techo como por ejemplo nos lo hizo el oro. Vamos a ponerlo otra vez, aunque yo lo he explicado en vídeos anteriores, tal como vimos este movimiento de aquí también el oro consolida, ranguea durante bastante, bastante tiempo. Tenemos un Spring como lo tuvimos aquí en Bitcoin. Luego rebota para ir a testear máximos anteriores. Tiene una corrección, no pasa nada. Es normal que podamos ver una corrección desde zonas de resistencia importantes, pero una vez más el oro corrige, vuelve a retestear y finalmente fue para ir a romper. Y este movimiento que ha hecho el oro para mí es muy similar a lo que está haciendo Bitcoin ahora mismo y para mí es cuestión de tiempo. No si lo va a romper, sencillamente cuestión de tiempo o cuándo lo va a romper, pero que finalmente Bitcoin rompa y continúe con su movimiento al alza. Bueno gente, es todo por hoy. Si veo grandes movimientos, pues intento hacer un vídeo así sea con el teléfono, pero vuelvo y lo repito, voy a estar de viaje y hasta el domingo no regreso. Gente, si les ha gustado la información, like, like, me gusta, me gusta, por favor comenten ustedes qué piensan y si tú que estás viendo este vídeo y te no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones y si no es mucho pedir, por favor dale a compartir. Gracias. Hasta luego.